¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Me da saludarlos en este hermoso viernes 5 de enero. Continuamos con luna menguante. Tenemos luna menguante en el signo de escorpión. Así va a estar el fin de semana, 5, 6 y 7. Y el próximo domingo 7 ya tenemos... Sale totalmente mercurio retrogrado. Salió hace unos días, lo que me refiero es a la sombra. Así que ya liberadísimos de mercurio retrogrado en Sagitario. Hoy es un día importante para hacer introspección, análisis de conciencia. ¿Qué quieres? ¿Quién eres? ¿Y hacia dónde vas? Toma papel y pluma y escribe tus planes de vida. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Aries. Vas a recibir muy buenas noticias. Grandes sucesos llegan a tu vida que te van a dar paz y tranquilidad. Tiene que ver con tu vida familiar y tu vida económica. Estás analizando y observando algo que tenga que ver con finanzas o cuestiones de créditos. Está perfecto. Síguelo analizando. Y las decisiones, tómalas a partir de que estemos en luna nueva o en luna creciente, que es la próxima semana la luna nueva. Para los Tauro, fiestas, eventos, reuniones y celebraciones. Por favor, asiste a todas ellas, especialmente si necesitas conocer personas nuevas, reintegrarte con amistades, reencontrarte contigo mismo. Eso te va a dar fuerza, poderío, seguridad y vas a conocer personas importantes que convienen a tu futuro a corto plazo, no solamente en lo laboral, sino en lo sentimental. Para los Géminis, esa rebeldía maravillosa, mágica y sensacional que tienes va a ayudarte muchísimo porque con sonrisa, con ánimo, con alegría y con una gran inteligencia emocional vas a poder tomar esas decisiones que habías estado postergando por terceras personas. Para los Cáncer, no te inquietes absolutamente de nada, que nada ni nadie te mueva de tu centro. Las opiniones de terceras personas son opiniones de terceras personas. Aquí lo que importa es lo que tú opines de ti mismo. Recuerda que cuando estamos en luna menguante puedes exagerar los acontecimientos. Es viernes, es fin de semana, es familia, es pasártela bien con tus amores, campo, naturaleza y también hoy en la tarde recibes una llamada o de alguna forma van a comunicarse contigo para una propuesta que te conviene a tu futuro a muy corto plazo en tu vida profesional. Los Leo están pasando por una muy buena época. Solamente mantengan los pies en la tierra, los ojos hacia el cielo y la manita en el corazón recordando todo el camino que has recorrido para estar en el camino que te encuentras en estos momentos. Todo lo que vives, lo que sientes y lo que estás pasando es un crecimiento para tu conocimiento que vale muchísimo la pena porque viene con crecimiento en tu vida laboral y profesional. Virgo, analizar, observar y checar antes de tomar determinaciones en tu vida profesional va a ser el punto exacto y vas a dar exactamente en el lugar que tú quieres. Recibes llamadas o estás en contacto con alguien que te conviene para tus próximos planes en los próximos meses. Estas negociaciones que tú hagas en la próxima semana te convienen para principios de febrero o mediados de febrero que tiene que ver con tu vida profesional. Para mis queridos Libra, los ángeles de la guarda, tus guías, tus maestros te están llevando a la persona o al lugar adecuado donde tú debes de estar. Vas a escuchar palabras importantes que van a ser claves porque si te mantienes con tus antenas psíquicas elevadas vas a recibir las palabras y las señales adecuadas para que no dudes de esas decisiones que traes en mente y que te convienen porque es para bien de tu familia y de tu vida profesional. Para los escorpiones, no te tomes las cosas tan en serio. Amor, es viernes, es fin de semana. La luna, pues bueno, ¿qué te digo? La luna está pasando por tu signo y está en luna menguante. Así que reencontrar piezas perdidas contigo mismo te va a venir muy bien. Juntarte con amistades que te llenan de alegría, de felicidad y también por ahí se puede ver un reencuentro sentimental, mi querido escorpión. Para los agitarios, quítate la antifaz de los ojos, amor. Ve las cosas como son, quítate las estacas de la mente y los grilletes de tu corazón. Vive el amor, vívelo con intensidad. Todo lo que tenga que ver con la palabra amor es mágico y el amor no solamente es en pareja, el amor a ti, a tus amores, a tu familia, a tus amigos, a tu vida laboral, por lo que quieras. Hoy es un día muy importante de reencontrarte contigo mismo para hacer algo nuevo o diferente que conviene a tu futuro a muy corto plazo. Es tiempo de ganar, mi querido Sagitario. Para los Capricornio, evita los celos o las relaciones en las cuales no sientes que está fluyendo en la misma frecuencia. A esto me refiero en tu vida profesional. Es tiempo de abrir y de cerrar ciclos. Aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten. Ahorita hay muchos elementos tierra que te están llevando a tomar determinaciones y decisiones que convienen mucho a tu futuro a muy corto plazo en tu vida laboral. Para los Acuario. El pasado es humo y el futuro es viento. Hay que aprender a vivir el momento. Aléjate de ruidos, presiones, tensiones. Se escucha tu voz interior. Tiene mucho que decirte tu niño interior. Todo lo que estás viviendo se llama crecimiento para tu conocimiento. Cuando estamos en luna menguante, el pasado puede venir a nuestro presente. Es para que lo vivas, lo sientas, lo liberes, lo sanes y hagas algo nuevo o diferente. Hábrete a todo lo nuevo que el universo tiene para ti. Y para ti, mi querido Pisces, pues todas las de ganar, amor. En lo físico, mental y espiritual no pienses tanto las cosas. Piensa poco, siente mucho, actúa bastante. 3, 2, 1, acción. Es tiempo de tomar determinaciones y decisiones que habías estado postergando por terceras personas. Haz lo que te diga tu alma, tu yo, tu ser y tu corazón. Tiempo de triunfo, mi querido Pisces. Quédate con nosotros. Aquí en Hoy, yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho. Y los quiero ver triunfar. ¡Me chau! Te quiero. -